Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Mucho gusto. Qué bueno tenerles nuevamente en una nueva sesión. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, bienvenidos, un gusto Qué bueno que estemos haciendo siempre en que ustedes estén haciendo siempre su sacrificio hemos dicho que esta hora es un poco pesada pero qué bueno, les felicito por estar por estar haciendo el esfuerzo así que pues agradeciendo su puntualidad vamos a iniciar Buenas noches Buenas noches, a ver tenía un pendiente por aquí con ustedes lo tengo por acá que está en la clase anterior acerca de las opciones de pegado y básicamente solo nos quedó una por por resolver porque la otra ya la conocíamos pero voy a darle seguimiento a lo que quedó pendiente así que les muestro entonces en la sesión anterior estábamos viendo las opciones de pegado ¿verdad? en todas sus formas vimos todas las formas de las opciones de pegado entonces nos había quedado una o dos nada más pero que la segunda ya la habíamos probado entonces recuerde que el atajo para que nos aparezcan las opciones de pegado es control alt v en este momento no me ha funcionado porque no he seleccionado nada para copiar entonces incluso aquí usted puede ver la herramienta que está en gris está inactiva entonces esta es la que teníamos de referencia o vamos a agarrar la original digamos que esta es nuestra tabla original la copiamos con un control c o de las maneras que usted copie con este icono haciendo clic derecho copiar como a usted les hará más fácil copiar y ahora si se nos activa y digamos que aquí en esta celda L2 también podemos hacer clic derecho y aquí también está pegado especial y teníamos estas dos opciones que nos habían quedado de saltar blancos y pegar vínculos qué sucede con saltar blancos voy a hacer un pegado normal control V un pegado normal el saltar blancos puede ser que en algún momento tengamos una lista de precios y hayan algunos precios que tienen alguna modificación pero otros no entonces por ejemplo esos son los precios originales 10 20 10 25 50 esa es la lista de precios pero de pronto nos dicen los precios han cambiado y voy a modificar esta tabla y ahí tenemos los precios los nuevos precios para que esto se parezca también voy a copiar este nombre de los productos para acá productos del 1 al 5 productos del 1 al 5 el producto 1 ahora vale 15 dólares el producto 2 no ha tenido modificación el producto 3 vale 20 dólares el producto 4 vale 50 dólares y el producto 5 no ha tenido modificación entonces venimos y tomamos la nueva lista de precios en este ejemplo que estamos haciendo tomamos una nueva lista de precios y la venimos a sustituir a la tabla original donde deberían estar los precios establecidos entonces por ejemplo selecciono los precios hay casillas que están en blanco precisamente porque son productos que no han sufrido modificación en precio selecciono ese rango lo copio control c y me vengo a la celda donde voy a pegar entonces me voy al pegado especial o a las opciones de pegado control alt v y mire lo que pasa este 10 debería convertirse en 15 el 20 no debería cambiar el 10 se convierte en 20 el 25 en 50 y este 50 no debería cambiar si presiono saltar blancos y presiono aceptar ese es el efecto que deberíamos tener y ahí está ¿verdad? entonces a eso se refiere el saltar blancos que yo aquí tengo unos datos y me dan datos actualizados pero no todos entonces se lo saltó entonces la palabra es un poco lógica ¿verdad? este dato como no tenía nada se lo saltó pero mantuvo el original y estos datos los sustituyó ¿verdad? aquí había un 10 aquí había un 15 aquí había un 25 entonces los sustituyó y los que originalmente estaban no los cambió entonces eso hace saltar blanco y luego el de a ver voy a seleccionar aquí por ejemplo esta celda control el D aquí si pego vínculo pues esto ya lo habíamos visto vea que lo que ha pegado sí son los valores pero ahora sí me muestra los ceros pero si me fijo en la barra de fórmulas lo que hay es una referencia a las celdas originales o de donde originalmente se copiaron los datos entonces aquí ya está entonces de esta manera hemos dejado cubiertas las opciones y la transponer que la vimos ¿verdad? si quisiera que esta este rango que está seleccionado en este momento que los valores están en fila y los quisiéramos que aparezcan en columnas pues aquí le doy un transponer un momentito por favor que tengo que grabar esto un momento por favor entonces entonces ¿qué esperaría? que estos valores ya no se encuentren en filas sino que se encuentren en columnas y eso es lo que hace transponer ¿verdad? y aquí me los muestra como ahí estaba ubicada yo ¿verdad? entonces allí los puso aquí están en fila aquí están en columnas entonces así quería yo darle finalización para que no quedara ahí pues algo pendiente y ya hemos visto las opciones de pegado especial bien ahora sí veamos el tema que corresponde para este día lo que le diga Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Ok, recuerda si tiene ahí algún aporte, comentario, duda, pregunta, puede hacer. Así que adelante. Recuerda, la verdad puede hacer. Les he dicho que es mejor quizás hacer la interrupción. Está bien que hagamos la interrupción porque de pronto les he explicado que si dejamos las preguntas al final pueda que perdamos la idea. Que tengamos que retroceder al contenido y a veces es un poco más difícil. Y si no lo resolvemos en el momento, lo resolvemos en la siguiente clase. Eso no, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, deje ahí sus aportes, sus dudas. Y ahora voy a pasar a la lección de hoy, el tema del día de hoy que corresponde. Y es hablar de las referencias relativas y absolutas. Claro, el objetivo es realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Veremos la utilidad de las referencias relativas y absolutas. Se nos dice entonces en la parte teórica que por defecto las referencias en Excel son relativas. Las referencias absolutas significan que la ubicación o su ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y fila. Y en esta imagen puedes verlo. Aquí aparece un B6 en el cuadro de nombres que es un nombre de celda y es una referencia relativa. Es la referencia natural de Excel. Y aquí dice un igual dólar a dólar 3 que es una referencia absoluta. Entonces, allí vemos la referencia relativa, el nombre de celda como tal y la referencia absoluta que se antepone un signo de dólar a la columna y a la fila. La referencia absoluta. ¿Cómo convertimos una celda en absoluta? Puedes presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia a la celda. Si F4 no funciona, nosotros podemos escribirla. Pero ya vamos a ver el comportamiento que va a tener. Si nosotros digitamos una referencia de celda y vamos presionando F4, 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 podemos ir viendo las diferentes formas de una referencia. Pero les digo, o sea, si F4 no funciona, simplemente nosotros escribimos el signo de dólar donde lo necesitemos. Lo que debemos entender es que el signo de dólar antes de la letra y antes del número o antes del número indica una referencia absoluta. Es decir, un valor anclado, un valor fijo. Ahora veamos referencias relativas y absolutas más explicado en esta imagen. Aquí está una referencia relativa. Igual a 6 más B6. A 7. Ya sabemos distinguir una referencia absoluta. Se antepone a un signo de dólar a la letra representando la columna y a la fila también se le antepone un signo de dólar, pero eso va a depender. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces veamos la explicación. Y luego hacemos los respectivos ejemplos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencia. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada en Excel. Y también la referencia absoluta. Absoluta, parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de las celdas que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en fila, absolutas parciales en columna. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses. Y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaz. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno, que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos, vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas los siguientes. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia cultiva. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mano. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio público. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmula y observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición. Ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no cometamos este error, tenemos que ubicar dentro de un lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición, una referencia absoluta. Para ello, presionamos la tecla P4. O simplemente colocamos un círculo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento. Damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa. Y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columna. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación. Y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta, parcial y en columna. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta, total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien, hagamos la práctica de las referencias. Solo tenemos... No... 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 No, no. No me coincide, pero. No me coincide en la plantilla, pero vamos a hacer los siguientes ejemplos. Porque lo que está es. Gracias. 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 Ya no puede ser. Voy a hacer un ejemplo que diga peso a transportar. Posto de un transporte. Recuerde que si no quisiéramos que esas columnas estén tan anchas, entonces. Simplemente hacemos la selección y digamos queremos así en el ancho de las columnas. Y recuerde que podemos ajustar el texto para que nos aparezca la leyenda en dos líneas. Entonces, por ejemplo. Peso a transportar. Aquí se puede digitar cualquier valor. Y vamos a ponerle que ese peso se va a estar representando en kilos. Y que este costo de transporte igual va a ser representado costo de transporte por kilo. Entonces, ahí en el peso puede ser cualquier valor digitado. Y en el costo puede ser que le pongamos el costo por kilo. Digamos que 20 dólares, por ejemplo. Le voy a poner un formato de moneda. Y vamos a hacer otra tablita por aquí que diga distancia. A recorrer. Y esta distancia va a estar representada en kilómetros. Voy a dar un ajuste de texto. Y no más es cosa de formato. Y la pregunta aquí va a ser el costo del transporte. Ajuste de texto. Aquí igual podemos escribir cualquier distancia a la que sea necesaria. ¿Verdad? Para transportar kilos de cualquier cosa. Entonces, aquí el costo del transporte tendría que ser la cantidad de kilos por el costo por la distancia. Así tendría que ser esta, esta, esta fórmula. Entonces, el costo del transporte sería. ¿Cuántos kilos? El valor que se digite allí. Multiplicado. Por cada kilo transportado. Multiplicado por el número de kilómetros. Ese sería el costo. Entonces, asumiendo. Allí ya hay una fórmula con referencias relativas. Seleccionando únicamente. Haciendo clic en las celdas que quiero multiplicar. Y, por ejemplo. Aquí yo digo. A ver. Transportemos 10 kilos. Y, ¿Cuál va a ser la distancia? 10 kilómetros. Por ejemplo. Entonces, dice que el costo del transporte es eso. A ver. ¿Tiene lógica este valor? El peso en kilos. El costo por kilo. Y la distancia. Ok. Esa va a ser la fórmula. Entonces. Este. Digamos que aquí va a cambiar la distancia. Ahora vamos a ir como por 10. Haciendo el ejemplo. 10, 20, 30 kilómetros. Voy a seleccionar estas celdas. Voy a escribir allí 40, 50. Entonces, en esta fórmula. Lo que va a ir cambiando va a ser la distancia. Pero no va a cambiar el peso. Y no va a cambiar el costo. Entonces, ya lo vimos en el video. Que si yo arrastro esto. Ahí vamos a tener datos equivocados. Porque si originalmente esa es mi operación. En el primero funciona. Pero como lo que he hecho es arrastrar. Allí ha tomado otros valores. Este sí está correcto. Pero esto no está correcto. Entonces necesitamos anclar o fijar. El valor de A2. El valor de A2. Y como presionó F4. La tecla F4. Las teclas de función. Que están en la parte de arriba del teclado. F4. Y vea cómo va cambiando. F4. 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 Y mire cómo va cambiando. ¿Qué necesito? Que esa celda esté completamente absoluta. Así, por ejemplo, no me sirve. O puede ser que sí. Para el ejemplo me sirva. Porque lo único que voy a ir haciendo es arrastrando hacia abajo. Entonces en la columna no va a haber ningún problema. Y lo que está fijado allí es la fila. Que es la fila 2. Y en efecto eso es lo que quiero que no se mueva. Porque voy a hacer un arrastre hacia abajo. Pero lo más seguro. Para estar bien segura que ese valor no se va a mover. Pues entonces mejor lo fijo completamente. Tanto de columna como de fila. Si el F4 no le funciona como le decía. Simplemente yo puedo escribirlo. Entonces B2 también es un número que necesito fijar. Entonces escribo el signo de dólar. No lo estoy haciendo con F4. Lo estoy escribiendo. Porque si en algún momento F4 no nos funciona. Pues nosotros lo escribimos. Dólar B, dólar 2. Que es la otra celda que quiero que quede fija. Y la que tiene que quedar libre. Porque se va a ir moviendo a medida que arrastremos. Va a ser este dato. Entonces cuando ya hago eso. Pues entonces ahí ya no hay ningún problema. El valor me queda fijo. Solo se va moviendo. El de los kilómetros que es la distancia recorre. Y los demás quedan fijos. Voy al siguiente. Tengo fijos. Los de arriba. Y se va moviendo la distancia. Cuando necesitemos. Y cuando tengamos el caso de tener valores fijos. Fijo. Que el caso es este. Vamos a ver algunos otros ejemplos más. Digamos que. Tengo. Puede ser otra hoja. Tengo. Tengo. Tengo un nombre de producto. Tengo un momento. Tengo tiempo. Vno a ver. Fijad. por cuestión de formato nada más. Aquí tenemos contado y aquí tenemos tarjeta. Voy a insertar unas filas para poner los valores arriba. Me ubico sobre el número 1, clic derecho, insertar. Ya inserté una fila y lo que puedo ir haciendo es presionando control Y. Control Y lo que hace es que repite la última acción. Entonces como mi última acción fue insertar una fila, control Y va a hacer eso. Control Y, control Y. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner descuento. Y aquí voy a escribir recargo. Aquí vamos a poner un descuento del 10% y aquí un recargo del 20%. Veamos que tengo estos valores. Allí los voy a tener fijos. Entonces aquí un producto. Puedo poner cualquier producto. Té de manzanilla. Soda. Dieciséis ondas. Los dos. Bases. entre ellas. O cualquier producto. Y aquí cualquier cantidad, por ejemplo 10. Y en precio como estos son precios, voy a seleccionar esa celda y voy a darle un formato de número de contabilidad. Y le voy a colocar ese número ahora. Dice que si esa compra es al contado se va a tener un descuento del 10%. Y si esa compra es con tarjeta se va a tener un recargo del 20%. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es la multiplicación primero. La multiplicación del precio unitario por la cantidad. Ese es el dinero. Pero como si es al contado, entonces hay que restarle el 10%. Entonces ¿Qué hacemos? Como ya tenemos este cálculo de la multiplicación y como es al contado hay que restarle el 10%. Si lo queremos hacer ahí mismo, podríamos hacer otra columna, pero si lo queremos hacer ahí mismo, vamos a hacer esa multiplicación y luego algo. Si multiplicamos esto por el 10%, ahorita es una referencia relativa que ahorita sí me va a funcionar, pero cuando lo arrastre ya no. Pero ese es el descuento nada más. Entonces a esta multiplicación necesitamos hacerle la resta otra vez de esta multiplicación. Esto creo que me va a quedar negativo. Ajá, me va a quedar negativo porque esta multiplicación es la que tuve que haber hecho primero porque es la del descuento. Entonces menos el descuento. Ahora sí. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicando el precio por la cantidad, pero como hay que restarle el 10%, volvemos a multiplicar, pero lo multiplicamos por el 10%, pero hay que restarlo, ¿Verdad? Porque es una cantidad que están pagando al contado, entonces es un descuento. Entonces eso sería esta multiplicación menos el 10%, este sería el resultado. Estas referencias son relativas porque si vamos bajando, necesitamos que esto se vaya multiplicando, pero que lo que está aquí en dedo no se mueva. Entonces F4 y ya me deja la referencia absoluta para que cuando haga el relleno, copie o pegue o haga, recuerde que solo una vez hacemos la fórmula y después arrastramos o copiamos o pegamos. Entonces ahí ya podemos observar que me sigue multiplicando la cantidad por el precio y me sigue descontando el 10%. Entonces vea, allí es como tengo que hacer la combinación de las referencias relativas con una absoluta. Entonces ahí ya tenemos los precios de contado. Y al hablar de tarjeta es un recargo, es un recargo del 20%. Entonces esto sería la multiplicación. Voy a hacerlo en paréntesis. ¿Por qué lo hago en paréntesis primero? Porque necesitamos que primero resuelva estos paréntesis y después haga la resta. En Excel, al igual que en matemática, la jerarquía de las operaciones, jerarquía de operaciones, primero resuelve paréntesis, después resuelve multiplicación y división. Después resuelve, suma y resta. Entonces, claro, ahí como estoy, lo voy a poner como en texto con un apóstoco para que no me dé ese error. Porque si ustedes ya se fijaron, una fórmula o una función, yo la inicio o con el signo igual o con el signo más. Que es lo mismo. Entonces, a veces yo por comodidad utilizo el más para hacer una fórmula, para iniciar una función. Porque como en Excel lo recomendable, así como para ser un poco más ágiles en los procesos, es recomendable que utilicemos un teclado que tiene su teclado numérico aparte, que lo tiene en la parte derecha. Entonces, claro, por comodidad, por rapidez, un poquito, le queda más cerca el signo más para poder iniciar una fórmula y hacer los cálculos necesarios o desplazarse con las flechas. Por eso me ocurrió ese error y por eso puse una apóstrofe para que me identifique que ese dato es texto. Entonces, hagamos eso sabiendo que por eso he colocado paréntesis, que al igual que en mate, se resuelven los paréntesis primero y luego las operaciones. En este caso, luego uso la resta, lo mismo va a suceder aquí con la tarjeta. Con la tarjeta igual, voy a hacer la multiplicación. Abro un paréntesis de la cantidad por el precio unitario, pero que aparte de eso, como no solo va a cancelar eso, porque como es con tarjeta, hay que agregar un 20%. Entonces, o simplemente, a ver, creo que ustedes tienen otra forma para hacerlo, no importa. Hágalo de la forma que a usted mejor le parezca. Vuelvo a hacer la multiplicación, pero que hay esta multiplicación. También la vamos a multiplicar por ese 20%. Entonces, recuerde que me interesa que estas referencias queden relativas, pero que esta quede absoluta, porque a medida que la voy arrastrando, necesito que quede fija, que no se cambie. Entonces, ahí está. Ya tengo fijada la celda E2. El signo de dólar, tanto antes de la letra, como antes del número. Entonces, ahí ya solo hago doble clic en ese control de relleno, y ya tengo mi cuadrito de productos. Hay un ejemplo bien común en esta explicación de las referencias absolutas y relativas, y lo voy a hacer a continuación, que son las tablas de multiplicar. Pero no solamente podemos utilizar tablas de multiplicar, sino que usted puede tener una relación de datos en filas y en columnas. Pero comencemos haciendo la tabla de multiplicar para comprender esto de las referencias, y luego hacemos un ejemplo de cualquier dato que usted pueda tener en columna o en fila. Voy a hacer estas columnas un poco más angostitas, porque solo voy a poner unos números, ¿no? Y voy a comenzar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Posteriormente vamos a ver la serie de relleno, del uno al nueve. Lo mismo acá. Uno, dos. Este ejemplo es como el más comprensible para que podamos entender el funcionamiento de las referencias. No voy a ir haciendo fórmula por fórmula. Aquí, por ejemplo, es uno por uno. Y eso pues está claro, ¿verdad? Ahí está, uno por uno. Pero el punto es que si yo voy a centrar esto de una vez para que no. Y quizás le voy a poner unos colorcitos para que no nos confundamos mucho. Pues ahí está bien, ¿verdad? Es la multiplicación de estos números por estos números. Pero el punto es que si yo arrastro hacia acá. Vamos a ver qué tengo. ¿Verdad? B4 por C3 aparentemente está bien. Voy a arrastrar aquí. Y eso ya es falso. No está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que fijar? Si yo voy a arrastrar esta fórmula hacia la derecha, ¿cuál es el valor que tengo que fijar? Si es de uno, se tiene que ir multiplicando por todos estos. Y no voy a ir haciendo una fórmula por cada celda. ¿Cuál es el valor que tengo que fijar? No, sería el A4. ¿A4? Creo. Ese es el valor que tendría que fijar. Fijemos el A4. Fijemos el A4. Ahora, arrastremos hacia la derecha. Y en efecto, funcionó. Perfecto. Porque ese es el valor que necesitamos fijo. Y el valor que necesitamos que se vaya moviendo es ese. Excelente. Excelente. Pero tampoco voy a crear otra fórmula si yo quiero arrastrar este valor hacia abajo. Eso tampoco está bien. Porque no es cierto. Estos resultados no son ciertos. ¿Qué tengo que hacer? Creo que sí está bien fijar a A4, pero no completo. ¿Qué tendría que fijar nada más? A ver. Voy a dar F4, F4, F4. Para que quede normal esa fórmula. Y voy a borrar esto. Pese a que eso sí está correcto. Pero analicemos. Si yo me desplazo hacia la derecha, lo que necesito que vaya cambiando es la columna, pero no la fila. Pero si yo me desplazo hacia abajo, necesito que vaya cambiando la fila, pero no la columna. Entonces, ¿cómo hacemos esa referencia? Si A4, si cuando yo me vaya desplazando a la derecha, necesito que se cambie la columna, la voy a dejar libre. Y lo que voy a fijar va a ser la fila. Porque a medida que yo vaya cambiando, es así. La columna es la que tiene que quedar fija, ¿verdad? O sea, que se puede fijar solo la fila o solo la columna. Es correcto. Se puede fijar solo la fila o solo la columna. ¿Qué necesito fijar si me tengo que desplazar a la derecha? Necesito fijar... La columna sería la que tendría que mantener fija, ¿verdad? La columna es la que tiene que irse moviendo. Probemos esto. Probemos esto. Esta columna es la que tendría que ir uno por dos, uno por tres, uno por cuatro. Entonces... Entonces sería la fila, perdón, que tendría que mantener fija y la columna es la que tiene que ir variando. En este caso, pero dejamos... A ver, ¿a quién? A A cuatro o A B tres. Tendría que ser aquí, ¿verdad? Sí, tendría que ser B. En B tres. Entonces yo esa fila la tengo que dejar fija y la columna y la columna la tengo que dejar libre porque a medida yo me vaya desplazando, tengo que dejar libre para que la B vaya cambiando a C, a D, pero ¿qué va a pasar con la otra referencia? ¿Qué va a pasar con esta otra referencia? Sí, esta. ¿Qué tendría que fijar en esta referencia? Que cuando vaya hacia abajo cambie la fila, pero no la columna, ¿verdad? Entonces tendría que dejar así las referencias. Cuando vaya hacia abajo, necesito que quede fija la columna y que la fila vaya cambiando cuando venga hacia abajo y cuando me vaya desplazando hacia la derecha en horizontal. La columna móvil y la fila fija veamos qué pasa. Allí ha funcionado. Si yo esto me desplazo hacia abajo, también ha funcionado. Dos por una, dos por nueve y si yo me desplazo hasta hacerlas todas, me voy fijando si es cierto lo que ha pasado. Dos por dos, cuatro. Voy agarrando valores aleatorios. Siete por siete, cuarenta y nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno. Y así. Ocho por ocho funcionó. Entonces tengo que analizar bien a medida que yo me desplace cuál es el valor fijo y cuál es el valor variable. Entonces aquí quedó que para A4, que para A4, para A4, a medida me voy desplazando a la derecha. Entonces necesito que la columna quede libre para que estos valores me los vaya tomando y que la fila quede fija. Y en el valor B3, que sería el valor de arriba, necesitamos que la columna vaya a quedar al revés, creo que se lo dije. Esa columna, la que no tiene el signo de dólar es la columna que va a ir moviéndose, la que le va a ser permitido irse moviendo, pero la que no se le permite moverse es al que tiene el signo de dólar antes, del número o de la letra. Ok. Tomando ese ejemplo voy a hacer una copia de la hoja y la copia de la hoja la hago con clic derecho, mover o copiar y aquí presiono donde dice crear una copia y la voy a mover al final. Mover al final. Hice la copia para que nosotros hagamos un ejemplo un poco parecido. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Digamos que voy a esto ya sería le vamos a cambiar en lugar de que diga tarda de multiplicar le voy a poner tal y voy a insertar una columna antes de la A. Sobre la A hago clic, clic derecho, insertar y me inserta una columna antes. Por ejemplo, aquí vamos a poner empleado. y vamos a poner algunos nombres. Por ejemplo, vamos a poner bien, esto lo voy a borrar. igual, voy a borrar todo esto. Lleva la misma lógica. Entonces, ahí le vamos a poner algunos números. Me voy a traer, digamos, va, aquí le voy a ponerle un asumiendo que son sueldos. Vamos a poner por ejemplo. Digamos que esos son sueldos. y vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a poner aquí descuentos. Y en los descuentos vamos a poner seguro de vida, sería este seguro de vida. Voy a ponerle ajustar texto. pero creo lo que hago ahí es reducir un poquito la letra y si no, pues ahí ajusto y esto solo por cuestión de formato le doy un centrado. Digamos así. Voy a insertar una fila antes de, aquí donde dice había ahí, clic en el cuatro, clic derecho, insertar y aquí le ponemos que el seguro es el, el, bueno, ahí me van corrigiendo y si no, pues como no importan los valores, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo nada más es un ejemplo y digamos que acá y ¿qué tendría que hacer para hacer un solo, un solo, es la misma lógica que hicimos en las tablas de multiplicar? Si yo voy multiplicando los sueldos por cada uno de esos descuentos, si me desplazo a la derecha, tendría que dejar inmóvil o más bien tendría que dejar móvil la columna y si me desplazo hacia abajo, tendría que dejar móvil la fila. Entonces, como hago esa, esa, esta referencia, si selecciono esta, ¿cuál tendría que quedar móvil? Tendría que ser la columna, ¿verdad? Porque si me voy a desplazar hacia la derecha, pues la columna tendría que irse moviendo. Multiplicado por este sueldo tendría que quedar fijo la columna y la fila fija. Veamos eso. Y funcionó. Para abajo también funcionó. entonces, ahí es que vea que una sola vez hace la fórmula y de ahí usted se desplaza y tiene toda su planilla hecha. Entonces, por ejemplo, voy a seguirme desplazando hacia abajo y estoy viendo que en efecto es así. Entonces, hay que ver como qué es lo que voy a dejar fijado, anclado y qué es lo que voy a dejar móvil, ¿verdad? Entonces, en una sola fórmula, ¿verdad? Entonces, no vamos a ir haciendo los cálculos por cada persona, sino que solo tengo que ver qué es lo que quiero que se mueva. Ah, ok. Si es ese valor, pues entonces esto y nos vamos a desplazar hacia la derecha. Entonces, hay que dejar libre la columna. Y en el otro valor, aquí es este, el que está representando el colorcito azulito y este que está representando el rojito. Entonces, en el azulito dejamos libre la columna y en el rojo, que son los sueldos, dejamos libre el azul. Y así tenemos aplicado nuestras referencias. Aquí, a esto se le conoce como las referencias mixas, ¿verdad? Porque tienen una referencia una absoluta en columna y la otra absoluta en fila. Entonces, es una referencia parecida. Entonces, aquí hemos visto el ejemplo básicamente con las tablas de multiplicar. Aquí con una planilla cortisina. Acá con una combinación de referencias relativas y absolutas. Y aquí también una combinación de referencias absolutas y relativas. Entonces, es más que todo eso, comprender las referencias, en qué momento necesitarlas, en qué momento aplicarlas. Así que, aquí nos queda desarrollado el tema de las referencias, haciendo primero un buen análisis análisis para hacerlo una sola vez, ¿verdad? Entonces, ya se dio cuenta que una sola fórmula la podemos desplazar a la derecha y hacia abajo. Vamos a quedarnos hasta acá por este día. Muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.